Ok, acá les hechos, bueno, una vez ando más rápido, voy a estar transmitiendo en Twitch porque como saben todavía me está fallando el internet, entonces por eso es que no he hecho directos, porque en YouTube ahorita todavía me sigue fallando y de repente me da la cochina lata de que si se me va el internet o si se me va la luz, cualquier cosa que me falle, pues el evento se queda activo, entonces no quiero que YouTube me vaya a sancionar por dejar un evento activo, que ya me estoy transmitiendo, entonces te voy a estar transmitiendo directamente en Twitch, de eso estoy pensando en dejar ahí, nada más tengo mucha serie de, para ver la cámara de Minecraft por acá, estoy jugando Minecraft por acá Skyblock, se ve bastante bien, realmente me gusta como se ve, y voy a estar transmitiendo por acá ahorita en Twitch, como les digo nuevamente, algunas series nada más, y nada más que se restablezca bien en internet, pues voy a regresar obviamente a YouTube para seguir con las series que tengo pendientes, porque yo estoy con los juegos, lo demás que más hace falta, ya no sé, extraño los chicos, pero bueno, aquí quiero que guste acompañarme, saben que el link está en la parte de abajo y lo espero ahí extremamente, chau, nos vemos en 5 minutos, bye bye, cuídense.